El primer tema es un tema que nos preocupa, nos angustia a todos, que es la salud del compañero Horacio González. Le voy a pedir a Ricardo Gené que nos comente las novedades que hay sobre su salud. Bueno, ustedes ya deben saber, Horacio, en la madrugada del jueves, tuvo una complicación hormonal, un dolor intenso en la panza, en el abdomen derecho. Se internó en la mañana del jueves en el santuario de Chorena y los estudios revelaron que tenía el origen del cuadro doloroso y vómito que tuvo, era una afectación en la celda renal y en el espacio donde está el riñón derecho. Se estableció unas horas de estudio y espera para ver si se autolimitaba. Como eso no ocurrió, a las 12 de la noche del jueves se operó. Y bueno, la evolución es favorable. Ahora todavía no llevamos 36 horas de operación. Él está bien, yo estuve hace un rato con él. Todavía sigue con respirador, pero en muchas horas se lo están sacando seguramente porque todos los indicadores dicen que se le va a poder sacar el respirador. Y los exámenes de hoy son buenos. De manera tal que, bueno, ayer a la tarde se le hizo una hemodiálisis, un procedimiento para mejorar el funcionamiento renal. Y bueno, por ahora va evolucionando bien, superando un trance complejo. Él está completamente despierto, le dije que yo venía para acá y si querían mandarle un saludo a ustedes. Y me dijo que sí, que me sintió la cabeza con una increíble sonrisa. Así que les traigo un saludo de Horacio. Chao.